En esta última etapa del cultivo, en donde ya tenemos el proceso de floración, podemos encontrar chinches. Estos insectos pueden atacar al cultivo desde la máxima preñez o embuchamiento del arroz hasta cuando la espiga del arroz está doblando gajo. Nosotros podemos utilizar ortene en dosis de 500 gramos a 1 kilo por hectárea o también se puede trabajar con conques en dosis de 150 a 200 cc por hectárea. Recuerden siempre que toda aplicación que se realiza en el cultivo con insecticidas es importante realizar antes una inspección en campo. Eso les permitirá tomar la mejor decisión.